El indicador es que no llegas nunca a uno. Por tanto, digamos, que la ausencia del indicador es el indicador, no ser meta. Y que si será de la ausencia, el indicador se transforma exactamente en lo contrario de lo que quiere ser, puesto que te impide llegar. Mientras que te sentado en el indicador, el uno, no llegarás nunca a uno. O sea que el indicador es el indicador, el indicador, el indicador es el enemigo número uno para que llegues a uno. Esto está saliendo con los sacramentos. Pues lo que la gente acaba de entender es que Semeion significa una forma y que recibir un sacramento sin que el sacramento te pegue en la bocetada y te dispare hacia este sacramento a terminal. No tiene sentido de decirlo. Los sacramentos nunca son terminales. En el cielo no hay sasambulichis, en burgos no hay indicadores de burgos. ¿Perdad? En el cielo no hay sacramentos. Dios no tiene sacramentos. Jesucristo no tiene, inventa, pero Él no recibe sacramentos. Lo terminal no tiene síntomas. Faltaría que cuando llegamos a la plaza de burgos, llegamos a una señal que hiciera burgos ocho kilómetros. ¿En burgos hay indicadores de burgos? Sí, pues, en tanto no estamos, en tanto utilizamos los indicadores. En cuanto estamos, ya no utilizamos indicadores. Los sacramentos son de esta vida y de este tiempo y de esta naturaleza. Ya tenemos pues una primera idea. Un sacramento es una señal, un semello o signo, o si queremos traducir en castellano, le pondremos la palabra indicador. El semello, ustedes recordarán que ya lo explicamos una vez cuando hablábamos de dos milagros hace un año. Un milagro, en el Evangelio, nunca es terminal, es siempre sacramental. Ahora poco a poco he ido. Sacramental significa que remite a. Cristo nunca hace un milagro para hacer un milagro, jamás. Sino que el milagro de Cristo es un sacramento. Un milagro pasajero, un milagro, un semello, una señal con la cual Cristo te remite y te dispara hacia donde Él quiere. Hay ejemplos fabulosos. Por ejemplo, el caso de aquel paralítico que va a un paralítico, todo ilusionado, se podía mover, pegarle la camilla y al final después de arrollar a la gente que escuchaba, logran ponerlo delante del Señor. Hombre, lleno de ilusión, para el Señor que le haga un milagro y le haga caminar. Y el Señor Jesús, con una risa increíble porque Él se lo miró y dijo, tus pecados están perdonados. La hostilura es la desilusión del Padre. Hombre, para eso he venido yo. Vaya, tus pecados están perdonados. Y claro, eso dio pie a un montón de cosas. Una de ellas es que los que escuchaban dijeron, los pecados están perdonados. En vez de decir, mira que desilusión, el pobre chico, que viene hace dos días y está el pueblo empujando, al final logra meterle alante y le dice, tus pecados están perdonados. Para eso no ha venido. No, los fariseos más bien dan por capaz de decir, ¿cómo que ha dicho? Los pecados están perdonados. Esto lo puede hacer solo Dios. Este habla más. Ya se despistaron más. Es lo que quería el Señor. Y cuando oyó esto del Señor, ahora viene el sacado. Justamente, fíjense que el paralítico viene a que le puren la parada. Lo demás no le importa, ni siquiera sus pecados, lo cual es importante. Y el Señor Jesús, cuando oye que habla mal de él, que perdona pecados, dice, ya lo tenía conmigo. A ver, ¿qué es más tarde? ¿Perdonar pecados o decirle al subido, levándate y anda? Nadie contestó. Todos los valientes, ¿de dónde están? ¿Qué te ocurre? Y el Señor les coge inmediatamente el bueno. Pues, ¿para qué veáis? ¿Para qué veáis? ¿Le ves la meta? ¿Para qué veáis que el Hijo del Hijo del Hijo de donde tiene la Tierra a poder para que no haya sacado? ¿Para qué veáis? Paralítico, levántate y anda. ¿Para qué le hizo andar? Para que anduvieran, ¿no? Para que vieran que él sabe tocar el fondo de todo el mal. Luego, el Milagro de la Coración del Paralítico no es un Milagro Terminado, es para que veáis que es inmediato. Y así siempre. De forma que los Milagros, de hecho, los hacen uno para llamar la atención y para que por la brecha de la atención abierta se meta la gracia. Él decía, pues, que es el Milagro, que también en el Evangelio se llama Semello, Semáforo, Indicador. Este Milagro es Indicador de algo. El Señor cura los pecados antes de la parálisis porque todo mal tiene su origen en el corazón del hombre. Toda la parálisis también. No que uno sea pecador, no. Eso ya está explicado, no habrá que decirlo. Pero que la unidad del hombre, de alguna forma, es única y todo repercute. Un mal cuerpo aplieja, estrangula el alma por dentro y un alma sucia hace enfermo el cuerpo. El hombre es un ser único. Y bueno, pues, el Señor quiere remitir a este cogollo y para llegar al cogollo del hombre, en vez de curar exteriormente la parálisis, cura la parálisis. Pero para que veáis que el Hijo del Hombre puede llegar hasta el fondo a perdonar pecados. El sacramento es un indicador. Pero ¿cómo funciona el indicador? Ah, ¿cómo funciona sacramentalmente el indicador? Primero, se refiere a la esencia de las cosas. Si van mirando estas tres ideas que tienen aquí en el extremo derecho de ustedes, mientras yo diga, irán entendiendo. Luego las utilizaré. Hemos dicho que el Señor Jesús instituye los sacramentos por una intención y que esa intención es el ser del sacramento y de la cosa. Pero ahora repito, lo digo por primera vez, cuando el Señor pone una intención en un sacramento, esa intención arranca del ser mismo de las cosas. Por tanto, la conclusión de lo que acabo de decir es lo siguiente. Todo en la mente de Cristo es indicador. Todo. El mal también. Y antes empezamos a ver cómo el sacramento empieza a meter por ahí en lo cosmos. Por ahí hay gente. Si tú no sabes que el cosmos entero, las estrellas, los peces, los mares, los burros y los hombres, remiten a... Si no entiendes esto, no puedes recibir sacramentos. Y si lo recibes, es agua en la leche. No nace oasis ninguno. No hacen nada los sacramentos. A veces los cristianos. Hay muchos cristianos que reciben muchos sacramentos y no es cristiano. La cosa es al revés. Los sacramentos son para que sean cristianos. Esto quiere decir que si el sacramento no coge el alma de los cristianos, si no vas cristianamente, ahora si el sacramento es cristiano para ser más cristiano, no es cristiano. Número uno. El sacramento traduce el ser de las cosas. El sacramento es una abreviación del cosmos. ¿Qué es el cosmos? Preguntas. Pero para hacerse cuenta, de golpe, que todo el cosmos revite a... Empecemos por lo más fácil, el hombre. Tú ves un hombre, lo miras de arriba abajo y dices, ochenta kilos, cincuenta años, empático, moreno. ¿Te has tocado en todo ello? Todo lo que ves de un hombre, todo lo que ves, no lo ves si todo lo que ves no es un sacramento y te remite a aquel, al hombre verdadero que está escondido detrás de todo lo que ves. Todo lo que ves te coge de la mano y te conduce a lo que no ves y es lo que no ves, es lo que es, justamente. Porque lo que ves es lo que no es, porque remite. Tú ves purgos en el... Estás y dices, purgos. No, no. Lo que ves no es purgos, eh. Lo que ves te manda a purgos. ¿Ves? Pero lo que ves te manda a lo que no ves. Pero lo que no ves es lo que es y lo que ves no es lo que es. ¿Verdad que sí? Sí, pero todo el mundo es así. Lo contrario se llama materialismo. Yo voy a esta carpeta y digo, una carpeta. Este es todo lo que has visto. ¡Ciego! Eso no es verdad. Tú ves una rosa, una rosa. No has visto nada. No has visto nada. No has visto nada. Tú has escuchado una sinfonía y dice, sí, sí. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? La descompones. No has visto nada. Tú coges un hombre y les compones en tus componentes. Los tiros de caldo, una de carbón, una de agua. Todo junto da un hombre todo esto. ¿Qué? Es curioso. El color de las cosas no es lo que las cosas muestran. Lo que las cosas muestran es un camino hacia el color. Así son todas las cosas. Digamos por nada. ¿Qué? Para terminar, esta instrucción al semello todavía. ¿Qué? Hay una forma de no conocer nada y es quedarse en lo que se ve de las cosas. Hay una forma de no llegar al burgo y es sentarse junto a un coste indicador. Este no llega. Digo que como estamos en una época materialista, es fruto de una evolución, posiblemente también indicadora. Digo que no. Lo que diga de paso de malo, hoy en día no tiene sentido. No hablaré del mal en un interés. Pero incluso lo malo, lo que puede ser malo, es también indicador. Claro. Si un burgo se está por allí y tu hijo se va por acá, la fe se dice para acá. Eso es malo. Yo entro. Yo entro. Yo entro. El materialismo actual es una terrible bofetada a la realidad de las cosas. Están las cosas crimen todas ahora. Están desesperadas de puro dolor porque las tenemos invertidas, intercrito. Están las cosas crimen porque estamos en un materialismo y el materialismo, como diré ahora, es lo anti-sacramental y por tanto lo anti-real. Pero este materialismo en el cual estamos es providencial por una terrible bofetada para que abramos los ojos y digamos como la bofetada de Cristo al paralítico. Se esperaba. Anda, levántate y camina. Y Cristo dice, te perdono tus pecados. Una bofetada del mundo. Bien. Yo no vengo para eso, ¿eh? Yo llevo tres días caminando o que me caminan y aquí estoy. No, yo no vengo. Una bofetada. Pero la bofetada me sirvió. El mío está justo abierto y de golpe. Yo no vengo para eso, ¿eh? El materialismo consiste en creer, afirmar, que la materia es el sustrato y esencia de las cosas. Después de la evolución de finales del XVIII hasta hoy, nos encontramos en un, digamos, en un camino, pero que a ver más divergencia, a ver más ancho, en donde el material o lo material de la materia corre y abarca la realidad de las cosas. Hasta que se ha afirmado en filosofía que todas las cosas son esencialmente materia, incluso el pensamiento del hombre es una segregación de la materia, como ya en el siglo pasado. Incluso el pensamiento y si el hombre tiene espíritu, incluso el espíritu es una segregación, una secreción, una exudoración de la materia, que está bien. Según creo que la materia cuando suda, suda fuerte. Pero pues este sudor de la materia que suda es el alma. Ya está bien. Eso es bueno saber. El materialismo en realidad está, también lo he pintado otra vez, por lo menos sirve, está en este sentido. Si ponemos un triángulo, una pirámide, y ponemos aquí la materia, la materia, pues es la materia, lo que vemos y tocamos. Claro, esto no se puede ver. Si lo vemos y lo tocamos, esta es materia. Y encima, como la materia es el sustrato, el pedestal, el punto de partida de la realidad, más o menos tenemos esta idea. Aquí es la materia, que es lo más ancho de aquí. Aquí es lo más ancho de lo real. La materia es igual a real. Y en la medida en que la materia se aprieta, quiere decir, es menos materia, pues también disminuye lo real. Por tanto, esta flecha hacia arriba sería de la materia a, claro, aquí la materia es menos materia, por tanto, menos real, aquí menos real, aquí menos real, aquí menos real, aquí menos real, y aquí cero real. O sea que aquí, donde la materia termina, la puntita, la materia es igual a cero, lo real es igual a cero. Donde no hay materia, no hay real. El pensamiento, el después definitivo, pues normalmente pensamos así. América es real, sí. Yo he estado, como lo han demostrado. Esta mesa es real, la pongo yo. Una pedrada es real, se me parte la cara. Pero, ¿y el alma? El alma, por aquí no está, y por aquí no puedo. El alma está, por aquí no es real. No, no creo en real. No la puedo demostrar. Y el Espíritu, o los Espíritus, sangre es, por ejemplo, Dios, lo que sabe, sabe si Dios existe, si no se puede tocar. Y las ideas, ¿por qué? Las ideas, o no son nada, o son segregación de la materia dejada. Son materiales. Y el amor, el sentimiento, la cordialidad, la amistad. Y de hecho, el mundo de hoy viene, como sabéis, de más las estabilidades. Esto no es rentable para nada. Con cordialidad. Las estructuras, de aquí afuera, suerte de la pegamento. Mira si eres cordial. Lo que interesa es, más que cordialidad, una pistola es mucho más eficaz que la cordialidad. Estamos en un mundo, por tanto, en donde la material, lo material y lo real coinciden. Y cuanto más disminuye la fuerza o la extensión de lo material, a la vez disminuye la extensión de lo real. Hasta que llega un punto en que lo material desaparece. Entonces, ¿a quién que es lo espiritual? No, no, no. Como lo material es lo real. Cuando desaparece lo material, desaparece lo real. A partir de aquí no hay nada. A partir de aquí no hay nada. ¿Has visto tú un alma alguna vez? No. Pues si no la has visto, la materia se ve, y tú el alma no la has visto, el alma no la has visto. ¿Has visto tú a Dios alguna vez? No. La materia se ve, y Dios no se ve, y Dios no existe. Esos son los problemas enormes de la filosofía. La materia se ve. Ahora resulta que el sacramento nos invierte el triángulo. El sacramento es al revés. El sacramento parte de la base, y no sólo el sacramento, que ahora debemos decir una palabra, de que esto se pinta así, esta es la materia, toda materia en este momento. Esto es lo real, el mundo de la realidad, que es inmensamente grande, lo ponemos así como ante la materia, es el que abarca todo. Y en la medida en que lo real se apriete, o sea, se vuelve pequeño, y se pierde realidad real, se baja para abajo, va a llegar al punto este, que es un cero, y esta es la materia. La materia es el punto ínfimo de la realidad. Por debajo de la materia ya no queda nada, pero es el triángulo al revés. Y además consiste en desintegrar esta igualdad que nos cuesta. Lo real es lo real, que es un mundo infinito. Y lo real, que tiene mil vertientes y mil posibilidades, bueno pues, se va haciendo, aquí lo real, digamos, sería, yo que sé, con lo espiritual. Pero en la medida en que lo espiritual se condensa poco a poco, al final tiene cantidad, tiene de irradiación, y cuando ya se acerca al final de todo, en este puntito, donde lo real se toca el mundo de lo irreal, por aquí está lo irreal, que no es nada. Por lo tanto, donde lo real se pierde, se mueve, ahí nace la materia. La materia, por lo tanto, es el punto ínfimo de lo real. Como ya explicamos algún otro día, conviene que recordemos que esta visión, que es la que sostiene todo el mundo de los sacramentos, es la visión de la realidad que tenemos hoy. La materia no es materia. La materia es energía. Y no solamente hemos logrado en nuestro tiempo, según Einstein previo, hacer que la materia se desintegre en energía, el átomo, por ejemplo, sino al relés, el ser de su ida está haciendo lo contrario. Acelerar energía y desviarlo a todos nuestros imanes, da unas partículas que son materiales, donde están las duras un segundo. Pero la energía da materia. La materia está hecha de energía. Luego, la materia de la materia no es material. Luego, el que ve la materia ve el punto último de la realidad, aquel lugar donde lo real se pierde en el no-ser, en ese punto nace la materia. Por eso la materia es totalmente inestable. Por eso está continuamente en movimiento la materia. Por eso la materia, aunque puede durar, evidentemente, las cosas inestables, como el Sol, el Sol es inestable dentro de 5.000 millones de años no existirá, lo que es lo inestable puede durar un segundo o 20.000 millones de años, no es inestable. Así, por tanto, dijémonos que hoy, después de las grandes intuiciones de Einstein estamos, en una situación en que entendemos por primera vez, lo que hace que la materia sea, no es materia, es inmaterial, es energía. Son fuerzas, son potencias, el corazón de la materia. Bueno pues, el sacramento invierte este círculo y lo pone aquí. Y dice, lo real es inmensamente grande. De esto real, el hombre percibe apenas una puntita, la de Cárdenas del XVII de Loción. Hay infinitos modos de ser. Nosotros conocemos dos modos de ser fundamentales. El modo de ser, que es la materia, que es el íntimo ser, es el punto donde el ser se pierde ya, y el modo de ser un poco más alto, que es el pensamiento. El hombre es pensamiento en materia, o materia y pensamiento. Son dos modos de ser. Puede haber miles de millones de modos de ser. Y nuestro mundo actual tiene visible el ínfimo, el modo de ser material. Y en el hombre, este ser se sublime a un poco, digamos que en vez de estar en este punto, participa ya de este punto un poquitín más alto. En el hombre es materia, pero también pensamiento. Dos modos de ser. Esos son los que conocemos, no conocimos. Por tanto, como ven, estamos aquí más o menos, y todo esto es inacequible. ¿Es inacequible? No. Es que todo esto es un indicador activista. Si tú te metes por la materia, y dejas que la materia te empuje, te llevará a un campo inmenso, donde lo material es traducido en su verdadera realidad, que es remitirte al mundo infinito de lo real. La materia que te recoge lo más bajo, la puedes sacar en un estado intensamente grande, pero intensamente inestable, que es lo que la materia te recoge ahí, y poco a poco te lancha al corazón de las cosas, al corazón de las materias, que no es una materia. Luego, ir por el mundo y topar con la materia, pues lo que topamos siempre, lo que topamos siempre. Podría recordar, perdón los padres, pero hay que hacerlo. Podría recordar que la materia, que acabamos de degradar tanto, casi, casi ensañándonos con ella, es admirable. Lo para el cuerpo, si la materia, que es el punto final del Ser, es admirable, cómo será cuando subas para arriba y vayas desembocando en campos inmensos, inexplorados, que son los del Ser de verdad, y que no es material, sino que es real. Lo real está más allá de la materia. La materia te remite a lo real. Digo que habrá un paréntesis para entender que la materia es fundamental, y es el caso del cuerpo del hombre. El hombre le dice que es pensamiento en un cuerpo. El cuerpo es material. Pero, fíjense ustedes, este cuerpo que es material y que es inestable, no dura, tirando largo, en años, y muchos menos a veces, este cuerpo es, en antropología, el punto relacional fundamental de forma que si usted quiere saber quién soy yo, ¿qué fuerza le ofrezco yo para que usted se adentre dentro de mí y me explore? ¿Por dónde se encaraba usted para escalar mi castillo? Por mi cuerpo. Hay otra fuerza. Es chistán de la materia. Pero cuidado, si tú, como he dicho antes, me ves el cuerpo y dices, ya está, el cuerpo, sienta kilos, tú no sabes nada de mí. Será en cuanto el cuerpo mío te haga de indicador, tú te encarames por el cuerpo y escales la fortaleza ahí dentro, o sea, ya midiendo intensidades inferiores. Entonces, el cuerpo es el punto relacional en el cual el hombre, que es pensamiento fundamentalmente, se relaciona. El cuerpo es el que me permite a mí asomarse a alguno. Y a la vez, el cuerpo es el que permite a alguno asomarse a mí. Esta es la teoría. Y es relacional. Tan relacional esta materia, además, repito, algo de valencia se la traeré, porque si no, parecerá que la despreciamos la materia. Digo que, en el hombre, y mucho más en las cosas, la materia es tan providencial, es tan indicador, pero un indicador tan perfecto que indica por milímetros. Como si usted dijera, desde aquí, por aquí se va a Burgos, si usted va a 70 por hora, serán dos horas y media, si va a 60, serán cuatro horas. Además, si usted con la carácter del dentro indica todo eso. La materia es nuestra, el cuerpo indica todo. Tú miras un cuerpo y revolta este cuerpo, que es material, el cuerpo, no el hombre. El cuerpo es material. No solamente te dice, te abre una puerta para que vente dentro, es que ya te anticipa lo que encontré. Dices, con esa cara, no voy a tener mucha suerte por ahí dentro. No te ha dicho la materia, pero si no te ha hablado bien. Es curioso. O tú ves un cuerpo trabajando, ¿sí?, encuidado sobre el suelo, le miras este espíritu. Un cuerpo que irra, que si me meto, podré explorar bien. La materia es nuestra, lo ha dicho. Esta sensación que tenemos de cercanía, o de lejanía, de los cuerpos, de simpatía, o de antipatía, todo eso es un cuerpo, se lo dice. Nadie a los casos. si yo hablo, yo lo dirás, como la Palabra, que también es del cuerpo, la Palabra emite el cuerpo, o sea, las ideas son palabras. El cuerpo emite la Palabra. La Palabra ya es más espiritual, pues porque ya es más sinistal que todo el mismo. Entonces, la Palabra, sí te puede orientar más. El cuerpo es puro material, te orienta tanto, que ya dentro un cuerpo más o menos, sabes por dónde va aquella persona, la cara, el espejo, el alma. Entonces, nos equivocamos, pero normalmente es verdad. Lo digo para que entendamos, en paréntesis, cuán profundamente seria es la materia, siendo lo más íntimo de la realidad. Porque la materia es tan dócil, cuándo lo es, cuándo lo es, y tan, y tan admirable, que es capaz de plegarse de una sonrisa, una sonrisa, que es material, se trata de ponerlo dentro de la cara de una determinada forma una sonrisa, una sonrisa te puede transportar al cielo, o no. Y es la materia la que ríe, no es el Espíritu E. O al revés, tú puedes mirar a una persona, pero entonces tienes autoridad, no tienes una persona, y la persona se queda petificada con una mirada. Esa es la manera que no ha dicho nada. Es el que Felipe II mató a los, a los siervos suyos con una mirada, no sé, se suicidaron, no pudieron aguantar la mirada del rey. Habían echado la entrada, pero se los miró bien mirados, se fueron y se mataron. Todo eso lo hace la materia. O sea, que yo con una mirada puedo matar, claro. Y es material la mirada, como la sonrisa, que puede hacer feliz, una sonrisa es material. O sea, que la materia se presta a mil traducciones. Bueno, pues la materia es, siendo lo íntimo, admirable. se presta a mil traducciones y a mil traducciones. Bueno, pues la materia tiene como esencial, para volverse al tema, cierro el paréntesis. La materia, es tan admirable, tiene como esencial que ella en sí no es nada, ya lo he dicho, no es nada, es lo íntimo de lo real. Pero que una fuerza se venga para revitir, para disparar alto. ¿Cómo el indicador? El indicador no es nada. Sin burgos no existen. El indicador es mentiroso. O sea, para hacer mentira un indicador, no hace falta quitarlo, vas a quitar ruidos. Fíjate, si es esclavo el indicador de la realidad. Hacia burgos te dice la tableta. Si tú coges burgos y lo retiras y dejas la tableta, ¿qué pasa con la tableta? Es una mentira. No la has preparado. O sea, esta es la capacidad. Para nosotros es un indicador. Si de claro no hay nada, la materia es una mentira, un indicador. Si detrás no hay nada, todo es mentira. Por tanto, todos aquellos que dicen que detrás de la materia no hay nada, Esos están sintiendo que la materia no es nada, porque este indicador no indica a nada si no hay nada. La materia es indicadora y nos reviven. ¿Y hacia dónde? Pues ya lo he dicho, desde aquí hacia el mundo del hombre. Vamos a intentar ahora, con estas tres palabras, hacer desde otro ángulo una visión de la materia. Pues es que la materia es algo puesto aquí, toda la materia, una estrella, una pierna, un pino, un animal, el cuerpo del hombre, etc. Todo lo material, ¿qué es lo que manejamos este ángulo? Todo lo material, está puesto aquí para remitirnos a un mundo infinito de posibilidades y de colores al cual directamente no tenemos acceso. Yo no sé ir a algunos indicadores, no sé cuál es la cárcel. No tenemos acceso a este mundo, más que a través de la materia. Son los indicadores los que nos conducen a todos. Bueno, pues la materia está aquí como una señal. Nada más, lo citamos en la idea. La materia está aquí, pero el que se queda en ella, se queda en la señal, nunca llega a dónde, a uno, a la meta. La materia está aquí como una señal. Y esta inmensa eclosión de la materia que es el mundo cosmico, las estrellas, las galaxias, miles de millones de kilómetros de granos luz de distancias, todo esto es materia, todo es materia que como saben no es material, puede decir. Entonces la materia está puesta aquí para que a través de un orificio, de un calabro de ella, lleguemos hasta lo que ella indica. Repito, por tanto, porque se queda en la materia ni en la materia se queda porque se vuelve mentira o de la materia. El que a través de la materia se pregunta, entonces se vive un mundo increíble. Y esto es fundamental y por esto no hay sacramentos más que en la Iglesia. ¿Por qué? sin esta visión sacramental la materia no tiene sentido y si la materia no es un revidente al mundo de la Iglesia no tiene sentido ninguno. Por esto repito, aquellos que reciben sacramentos sin saber el significado del sacramento no pertenecen a la Iglesia, no reciben ningún sacramentos. Lo cual es horrible. Por eso hay que volver rápidamente y se lo pueden enseñar y se va a ver por todas. El sacramento es lo último que se recibe en la Iglesia. Hay quien se bautiza y luego recibe sacramentos. Cuando Cristo manda a los discípulos a predicar, Cristo no se equivoca en la materia. No les había todos los caminos a la materia y venían por todos. No se equivocó jamás. Ni un resbalón con ellos. Nosotros sí, porque como venimos de la materia para arriba por ahí nos perdemos. Pero como viene de arriba para abajo se los abre poco. No se equivocó, ¿no? Y con toda sentidez le mandan a los discípulos a predicar el Evangelio. Predicar del Evangelio. El que creyere y se bautizare. ¿Eh? No se equivocó, ¿no? Tiene la que creer. El que se bautizare. Ahora, el que se bautizare y creyere. Esto no ha dicho nada. Esto no funciona. Esto no funciona. Entonces, cuando bautizamos a un cristiano, si es mayor de edad, él, y si es menor de edad, los sabrinos o los padres, no tenemos una fe firme en que toda la materia nos remite, más allá de ella, como veremos ahora, ¿a dónde? Si no tenemos esta fe, el bautismo es inválido. No sirve para nada. No hay que bautizar. No se puede bautizar. Cuando los niños llegan descubierto que a lo mejor es casarse por los judíos antes de ir por la iglesia, porque es un compromiso. Y los papás, muy escandalizados socialmente, dicen, papá, por favor, cásate por la iglesia. Es una farsa total. Si este niño no sabe todo esto, o lo acepta, que es muy libre de no aceptarlo, dice, no, para mí el indicador es la meta, para mí esta tablita es burbu. Pero pues, el niño que no sabe esto no lo quiere saber, porque le manda saber. Ese sí. En primer lugar, no se puede casar por la iglesia, lo que sí se casa es inválido. Es inválido. Es inválido. O que tú tenés el sacramento de un botón que apienta y ya está. La traga pedras. El sacramento, como diré ahora, necesita al hombre y al hombre ingresado en el misterio de la creación, que es esto que me esfuerzo por explicar. Me esfuerzo, no gracias a la tontería de los alumnos, sino gracias al río que uno tiene dentro cuando se mete por aquí dentro. Uno no viene de ahí, sino que va. Jesús venía y usted no tenía nada. Vamos pues al tema. Digo que la cuestión de sacramento se ha hecho tan social, desgraciadamente, en que uno hace caso, o como llama se muere, se muere. Vamos a última hora llamamos al cuerpo. No, que no se le hacía cuenta de la extrema unión. Siempre es así, no le llames a la locura, si no puede hacer nada, ni el Papa puede hacer nada. El Papa no puede manipular un sacramento. El Papa no puede hacer válido un sacramento que es inválido. Lo cual, esto que se nega a la pequeñez del Papa, no. Esto es la grandeza humana. Si no lo haces tú, 25 papas, manteniéndote las piernas y las manos, no pueden hacerlo. Tú lo tienes que hacer. De forma que, si tú no eres bautizado en esta dimensión, no hay iglesia que te bautiza. Los millones de santos del cielo, todos, no pueden bautizar a nadie. Y el Papa tampoco. Un matrimonio que no se quiere, pero que se hace socialmente, es una falsa. No hay sacramento. Y cuando tú dices, bueno, este cura de aquí no le quiere bautizar a los niños, lleva a la parroquia de allí y no le bautiza. Y el cuento lo bautiza, pero sin que haya un padrino que responda. El segundo cura, se ha equivocado, que ha engañado miserablemente, no ha hecho un sacramento. No está bautizado. Y el que le cuesta tanto decirlo en la iglesia primitiva, lo sabía de memoria. Tenía un cuidado terrible, como hoy en las misiones. Hoy bautizar a una persona son tres o cuatro años de cateculinado. No sé. Es que si no, no es valido. Estamos engañando. No es valido. No te han bautizado, no seas tonto. Si encima te cobran, fíjate lo que ha pasado. No te han bautizado, porque si no ingresas en este mundo, si tú no crees que la materia te remite a lo real porque no te crees en la materia, no tienes un niño ya que ha nacido. Pues no hay más. Este es el niño. ¿Sabes? Si el niño no está aquí. No creo que yo quiero... ¿Qué quieres? Que este niño ingrese ingrese por el agujerito de la materia a un mundo. Eso quiere, entonces sí que le bautizamos. Pero ustedes creen que todos los que bautizan saben y hacen esto. Los sacramentos socialmente administrados no sirven para nada. Y no se equivocarán nunca. Si ustedes se empujan ante los sacramentos, se equivocarán casi siempre. Si ustedes insisten en que no se reciban sacramentos, acercarán siempre. La Iglesia definitiva jamás empujó a nadie a recibir un sacramentos. Jamás. En la cuestión del bautismo, que están dedicados a su pueblo, no hay que bautizarse para salvarte. Esto está explicado. Y no lo explicaremos. En cuanto a los primitivos, cristianos, eran tan tremendamente serios, también está explicado, que, por ejemplo, tenían en Cartago, Santa Perpetua y Felipe, hasta el año 212. Estaban en la cárcel y eran catecúminas, una noble, una mujer noble, Santa Perpetua, y Santa Felipe, de su servidor. Estaban en la cárcel. Están condenadas a muerte y se les dice, al obispo de Cartago, hay dos muchachos, una gran señora condenada a muerte con hombres, eran siete o dos, que los van a matar mañana. Y el obispo que hizo, se reunió a su pequeño grupo de Iglesia, y le dijo, haremos oraciones. Y a la mañana siguiente, les echaron dos vacas y a las de cuatro. ¿Por qué hubiésemos hecho? Un voluntario, dice, con un poquitín de agua, ¿qué bautizarlas? Mañana le matan, ¿en qué bautizarlas? A nadie se le ocurrió bautizarlas. ¿Por qué? Pues bien. ¿Quién bautiza más? ¿El martillo o el alma? No están dispuestas a entregar su vida por Cristo a estas catecúminas sin bautizar. Hay mejor bautismo que el bautismo de pésame. Los sacamientos son así. Cuando uno los pide y sabe lo que pide, sí. Si uno no los pide o no sabe lo que pide, no. Porque sucede dos cosas. Primero, lo engañas. Lo engañas. Es un bautizarlas. Y segundo, él, además, es un engañado. Porque si no tienen cuidado, sí que le hagan esto. Ayer me lo han bautizado. Entonces, el bautismo es material. Lo que queremos del bautismo es que se vea que le han material. Se vea que le han bautizado y no digan, esta señora no bautiza a sus hijos. Tanto estamos en lo material, esto no significa nada. No hay la intención limpia de paz, no funciona exactamente. Hemos citado una catástrofe. El niño se casa por la Iglesia, que lo va a estar fácil. Eso es materialismo. Se ha casado por la Iglesia, no hay un escándalo en el pueblo que la gente diga que el hijo de Edita no se ha casado por la Iglesia, ya la ha subido. No ha explicado nada. Nada. Eso no se ha casado. Absolutamente no se ha casado. Bueno, vamos al mundo del sacramento. El Padre se presta muchas cosas. Yo creo que, además de una explicación biológica y ontológica, sea una explicación catequética que les ayude a explicar. Como además estamos en un mundo que no refiere sacramento, entonces, nos sobresaltamos todos los demás. Están trabajando con los sacramentos, no se empieza nada. Estamos depurando la situación. Nosotros recibíamos sacramentos sin recibirlos y los de hoy no reciben sacramentos sin recibirlos. Nosotros los recibíamos sin recibirlos. Los de hoy no los reciben sin recibirlos. Sin. Un año. Un año. Un año. Nosotros estamos bastante más que un año. Nosotros que recibimos. Como nosotros. Porque nosotros no. Pero sí, el mundo cristiano poco, poco complicado en estos temas. Porque está claro, que si esto es así, nos ha complicado. Hablamos antes. O sea, que tú dices, bueno, pues yo cojo la materia, y ahora la materia es semello, es un indicador. Ya uso la palabra a partir de ahora. La materia es sacramenta. Es una señal que remite a definición de sacramentos. una señal sensible, material, que da y contiene la gracia, que es inmaterial. La gracia es el mundo de Dios, que es este, el mundo de lo real, que es inmaterial. esta es la definición del sacramentos plásticos, que es perfecta. Una señal sensible, material, que da, que remite a, la gracia, que es el mundo espiritual, el mundo de Jesús. Pero, esto es lo importante. El primer punto, que la materia, cuando se hace vehículo, que es lo que toca, y te remite al mundo espiritual, no te saca de sí, sino que te mete en el corazón propio de la materia. No es que la materia te dice, bueno, pues ven acá y yo te disparo para allá. No, pues la materia te dispara por dentro de un camino que corre por dentro de la materia, o sea, que a lo mejor a través de la materia no llegues también a lo inmaterial, pero es que la materia misma tiene infinitos espacios, que son inmateriales. Dos años. Número uno. Primero, el semello, la puerta de la materia por la cual me meto, soy cristiano, bueno, soy cristiano y si tengo religión, en el primer punto coinciden todas. La materia tiene un punto, o muchos es igual, hay un lugar en la materia por el cual si te metes, corres hacia el corazón de la materia, y hacia lo inmaterial. La materia te dispara hacia mundos ignotos, hacia mundos increíbles. Esto se llama lo sacro. ¿Qué significa lo sacro? Cuando otro estudió la materia de lo sacro, lo sacré, se dio cuenta, el que no era muy pleyente, se dio cuenta de que lo sacro, lo sagrado, bueno, antes de decirte que se dio cuenta, ¿qué es lo sagrado? ¿Qué es lo sagrado? ¿Cuánto es una iglesia? ¿La calle? ¿Qué es lo sagrado? ¿Qué no es sagrado? ¿Papas? ¿Papas? ¿Qué no es medievales? Una bofetada al Papa, que las es conmulgadas, las cien bofetadas a un patán de la calle, no pasa nada. ¿Papas? 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 Esta es un poco la visión que tenemos en la imagen, pero estos son disparates. ¿Qué es lo sagrado? Si ustedes se meten un poco por la idea, llegarán a lo que descubrió de mala manera, de mala manera lo descubrió Otto, el gran misterioso, un crudo, Otto. Y de lo sagrado es difícil de definir, porque en la historia de la humanidad no hay nada que alguna vez o en algún lugar no haya sido sagrado, hay piedras sagradas, hay ríos sagrados, hay mares sagrados, hay lugares sagrados, hay montañas sagradas, hay hombres sagrados, hay cosas sagradas. No hay nada que en algún lugar de la Tierra, en un momento de religión, no haya sido sagrado. ¿Y entonces qué es lo sagrado? ¿Todo es sagrado? Ya descubrió exactamente, fíjense, quería otra vez a lo de Cristo que venía de Dios, exactamente lo que Cristo le dijo a las americanas, ¿verdad? un gran diálogo con Cristo, y de golpe se da cuenta que Víctor no es conto del todo, un judío, que los judíos son religiosos, los samaritanos son religiosos de raya. Y cuando veo que el niño era el conto del todo, dice, oye, la mujer que venía también de tantos caminos, tenía buenos padres, oye, yo veo que tú eres profeta. Te voy a hacer una pregunta, pero claro, con la pregunta, como la samaritana es principiante, y no lo sabe, entonces, otra vez del sacramento, ¿cómo vendrá el sacramento por donde no se espera? Como Jesús es especialista en indicadores, apenas le da una mano a la samaritana, le da un tirón, y se la lleva para adentro, para adentro de todo. Pero la samaritana, que no era humilde, dice, vamos a ver, tú eres profeta, tú eres una pregunta, pero para que no resulte difícil la pregunta, la samaritana es la vizierta, pero en la artista, y la gente guapa la samaritana es la vizierta. La primera pregunta es la artista, vamos a ver, ¿dónde se adora Dios? En la montaña, montaña sagrada, todo, pero los ángeles son sagrados, una montaña sagrada, en la montaña del templo, por ejemplo, a ver, es un lugar de oración de todos los Dios del mundo, todavía, tú eres profeta, ¿dónde se adora Dios? En la montaña, como decimos los samaritanos, o en el templo, donde descolonizan, como decís los judíos, fíjense, mira guapa, estás patinando mucho, porque si calles, estás patinando, aquí estás general, no sé por qué, yo diré una forma muy clara, ni en el templo, ni en la montaña, hoy diríamos, lo ha desagranizado todo el animal, es decir, Dios no se adora en el templo, no ha desagratado, esta manía de desagranizar que tenemos, cuando no es verdad, mira guapa, ni en el templo, ni en la montaña, los adoradores de verdad adoran a Dios en su corazón, la intención. Esto lo saca. ¿Qué es lo que hace sacros? La intención de una materia. Toma. ¿Qué es lo que hace que un indicador lleve a Burgos? La intención del indicador, las letras se ponen. ¿Qué es lo que hace que una situación sea sacra? Pues el hecho de que la materia se remite a… pero un bautismo que no lleva a ningún lugar, un bautismo que no lleva a ningún lugar, no es sacro porque no te lleva de la materia a… entonces es fácil de entender. Y en cambio, un martirio, un martirio que lleva a la tierra de provisión, es sacro. Lo estamos hablando. Luego, una cosa sacra, materializada, que no lleva a ningún lugar, no es sacra. Y una cosa material, no sacra, que conduce a algún lugar, es sacro. Esto lo vio otro inmediatamente. No se puede definir como sacro, depende de la identidad. O sea, yo soy sacro, si quiero, si quiero, va a ir. Tú eres sacro, si quieres, si quiero, yo, guardamos en propiedad, sí, señor. Ahora tenemos ya un punto muy serio del semeño, el indicador. Pero lo sagrado, el mundo de lo sagrado, es el mundo de la realidad, pero el mundo de la realidad traducido o conquistado desde la materia. Pero si una estrella es sagrada, depende. Cuando usted se conoques en Marte y desde Marte descubras mundo, pero el mundo es transmaterial, Marte es un sacramento. Ni la montaña ni el templo, la invención ni el templo. Y ahora, en segundo lugar, el tema del pecado. ¿Qué es entonces el pecado? Pues lo contrario. Sentarse en el indicador. Claro. De sacralizar. Eso es de sacralizar. No cuando dice, mira va para la montaña, no es sagrada, no te sacraliza nada. Mira va, porque el templo no es sagrado, no te sacraliza nada. El Señor sacraliza cuando dice, a Dios se le adora en el corazón del hombre. Eso es sacralizar. O sea que todo el mundo puede ser pagano. Si Dios está en tu corazón, todo el mundo es sacro. Todo el mundo puede ser pagano. Si Dios no está en tu corazón, todo el mundo es pagano. Y más todavía, si todo el mundo podría ser sacro, por ejemplo un templo, si Dios no está en tu corazón, este templo sacro es pagano. ¿Qué es entonces el pecado? Es instalarse en la materia y hacer de ella un pino. No dejar que la materia nos remita a otras dimensiones. Por eso cuando tú vas y dices, un pino, no es más que un pino, te quedas en la materia, tú es un pecado. La visión materialista del mundo es un pecado. Por eso estamos con tanto malestar hoy en día. Porque nuestra interpretación del mundo, que no es sacral, es pecaminosa. Y el pecado es lo contrario de lo sacral. Pero notar bien que el pecado mismo, la idea del pecado, que es lo contrario de lo sacro, no se está diciendo la sacralidad de la materia. Toda la materia se muere de ganas de llegar a su verdadera dimensión. Y como no puede llegar sino a través de mí, toda la materia está solicitando, se acuerda de un texto muy bien, muy bonito del Flondel. Flondel decía, la materia es una oración al ser. Esto es un infinito perfónico. La materia, toda la materia es una oración, son unas manos téntidas hacia el ser, hacia el ordenador. Pero los pinos, los ríos, los mares, las montañas, las estrellas, son una oración de la materia hacia el ser. La materia se muere de ganas de explorar todo esto que tiene detrás. Y esa exploración la hace la materia a través de mí, me remite hacia allá y me dice, como de dónde están los magos, vete para allá y mira bien, ya me contarás. ¿Ves? Este es el que dice. Aquel que remite por la materia viaja por los espacios, quedó real, infinitos e inmensos, y luego vuelve a la materia y se lo cuenta. Dice, mira guapa, haces bien, eres un buen hijo.